Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaño. En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, socaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. Buenas tardes y bienvenidos un día más en el espacio informativo que resume la actualidad de tu provincia. Yo soy Marina Fernández, esto es Soria en 3 minutos. Empezamos. Mide entre 18 y 20 centímetros, no pesa más de 40 gramos y es reconocible por su plumaje pardo y su pico largo y curvado. Es la Alondra Ricotí, una ave amenazada que vive en el sur de nuestra provincia y se ha convertido en la protagonista de unas jornadas de divulgación de turismo ornitológico que tendrán lugar en Medinaceli. Esta mañana se ha presentado el proyecto Life Ricotí, una iniciativa que pretende fomentar el desarrollo del turismo ornitológico y de la naturaleza reuniendo expertos, instituciones, hosteleros y divulgadores alrededor de la Alondra Ricotí. Poner en valor espacios naturales, en este caso el sur de nuestra provincia, una especie amenazada como es la Alondra Ricotí y un turismo cada vez más en alza también, que es la parte en la que entra a Diputación, que es el turismo de naturaleza, de experiencia, de naturaleza y en este caso el turismo ornitológico. Este proyecto tiene como protagonista a la Alondra Ricotí, una ave de la que solo quedan unas 3.000 parejas en el mundo y de ellas un 15% vive en Soria. Soria es el territorio, es la provincia del mundo donde más ricotís hay. Las jornadas de divulgación se celebrarán los próximos 5, 6 y 7 de abril en el Palacio Ducal de Medinaceli y tratarán de impulsar el turismo ornitológico como herramienta de desarrollo rural en el sur de la provincia. El Ayuntamiento de Soria ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Parálisis Cerebral Aspace para impulsar la apertura del nuevo Centro de Atención Integral. Esta mañana el alcalde Carlos Martínez y Sonia Martínez y Laura de Diego, miembros de Aspace, han firmado el acuerdo con una dotación económica de 75.000 euros y la cesión de una parcela municipal valorada en 220.000. Actualmente Aspace Soria cuenta con 58 socios y tras recaudar casi un tercio de la inversión necesaria, el nuevo centro, situado cerca del Hospital del Mirón, podría comenzar a funcionar, eso sí, de forma parcial, en 2020. Y terminamos hablando de la Semana Santa, fiestas para las que quedan apenas dos semanas. El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por valor de más de 255.000 euros a las juntas de las cofradías de Castilla y León. Precisamente las celebraciones de Semana Santa se han convertido en uno de los principales atractivos turísticos en la comunidad. Se verán beneficiadas aquellas cuyas procesiones hayan sido declaradas de interés turístico internacional, nacional o regional. En nuestra provincia tienen este último reconocimiento las Semanas Santas de Soria, Ágreda y el Burgo de Osma. Hasta aquí el resumen de la actualidad de este viernes 29 de marzo. Volveremos el lunes con más información. Buenas noches y buen fin de semana. ¡Gracias!